Hola a todos, le habla Yuri Suárez de NipponComputer.com Hoy les voy a enseñar como grabar o bajar una imagen desde un navegador hacia su computadora Ya sea Internet Explorer o FIFOR Nosotros ya nos encontramos en el FIFOR Y ya tenemos cargada una página con una imagen lista para descargar Lo primero que hacemos es poner el cursor encima de la imagen que deseamos descargar Luego le vamos a dar clic derecho Nos va a salir un menú de opciones Vamos hasta la opción que dice Say Image As Que en español es grabar imagen como Le damos clic Luego nos va a abrir una ventana para poder escoger el directorio donde deseamos grabar esa imagen Una vez escogido el directorio vamos y le damos grabar Save en inglés Nos va a abrir un recuadro que nos indica que ya descargó la imagen Y se encuentra en este directorio Para abrir la imagen simplemente le podemos dar doble clic Y podemos seleccionar la imagen ya cargada Ahora veamos como hacemos lo mismo pero en Internet Explorer Ya tenemos nosotros la página cargada en Internet Explorer Simplemente vamos o llevamos el cursor hacia donde está la imagen Posicionamos el cursor encima de la imagen y le damos clic derecho Ahora vemos que las opciones han cambiado un poco Pero es muy similar a la anterior Vamos hasta la opción que dice Save Picture As Nos abre de nuevo una ventana Donde nosotros vamos a especificar en que directorio queremos que se grabe esta imagen Escogemos la imagen Le damos Save o Grabar En este caso nos está diciendo que existe la imagen Vamos a reemplazarla y listo Bueno, eso sería todo Nos vemos hasta un próximo tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!